Bienvenidos a vexlan.com, lugar de bits, vectores y pixeles Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP Para lo cual, bueno, pues vámonos a nuestro localhost Localhost Y tenemos una carpeta que se llama curso.php Igual, vámonos a la carpeta Aquí está mi htdocs Aquí está curso.php Y mis contactos Entonces, la clase pasada Entramos a la carpeta de mis contactos Y ya en los dos videotutoriales anteriores Empezamos a ver como los fundamentos de las bases de datos Y creamos el archivo SQL Y también dentro de PHP Si abrimos estos archivos con el editor de texto Veremos que empezamos a ver las instrucciones necesarias o básicas Para interactuar con PHP y las bases de datos Paso número uno, conectarme a la base de datos Paso número dos Y así sucesivamente Y luego empezamos a hacer operaciones Las operaciones básicas Dar de alta, dar de baja Hacer cambios y hacer consultas a las bases de datos Ahora sí, a partir de este videotutorial Vamos a empezar a crear una aplicación Pues ya más completa Que ejemplifique esas cuatro operaciones básicas Pero no a nivel de código Sino a nivel de una interfaz de usuario Es decir A través de formularios A los cuales también van a estar validados Vamos a poder hacer una aplicación Que se comunique con la base de datos Y pueda modificar sus datos a la vez ¿Sale? Entonces tengan a la mano abierto El localhost En la carpeta De mis contactos Y también abran el El phpMyAdmin Diagonal phpMyAdmin Y lo primero que vamos a hacer Y esto depende de la máquina La plataforma en la que Este La Su plataforma Si es Mac, si es Linux, si es Windows Yo he encontrado varias opciones Para resolver este pequeño detalle Primero vámonos a nuestra base de datos Recuerden que en esta parte Aparecen las bases de datos Nuestra base de datos se llama mis contactos Entonces si nos vamos a país Acá Bueno Veíamos Tenemos los 35 países que Los 35 países que dimos de alta Desde un inicio Ahí están 30 Y porque aquí el phpMyAdmin Va mostrando de 30 en 30 Y acá los últimos 5 ¿No? Aquí este Bueno Más al rato con código php Vamos a hacer que Que nos respete Los Los acentos ¿Sale? Por ejemplo Aquí Se está viendo perfectamente Hay algunas personas Que bueno Me decían que se veían Con caracteres raros Los Los nombres de los países Si eso está pasando Entonces Les voy a pedir Lo siguiente Vamos a abrir Nuestro archivo De El archivo SQL Que está en la carpeta SQL Y Vamos a ver Recuerden Tienen que checar Que aquí diga Latin1 El default chart set Obviamente Que estén bien escritos Como Como es Los países Y fíjense Si aún así Le sigue apareciendo Pues como raros Los Los nombres aquí en el MySQL Lo que van a hacer es Se van a borrar la base de datos Entonces regresan aquí A localhost Luego Bases de datos Seleccionan la base de datos Le dan aquí en eliminar La interfaz puede cambiar un poco Dependiendo la versión Del phpMyAdmin que tengan Y Y listo Ya está eliminada Entonces vamos a volverla a dar de alta Para volverla a dar de alta Le decimos Vamos a importar Archivo Ahí está Seleccionamos el archivo Y el archivo es Pues tenemos que irnos al Htdocs Shamp Htdocs Curso php Mis contactos SQL SQL Aquí está el archivo Mis contactos SQL Y fíjense que aquí diga UTF-8 Ahora Si no les funciona con UTF-8 Pueden probar el ISO 88591 Que es también Caracteres latinos occidentales ¿Sale? Entonces Prueben Si con UTF-8 No les aparece Este Bien codificados los acentos Vuelvan a borrar la base de datos Y prueben con ISO 88591 Que también son Caracteres latinos ¿Sale? Entonces bueno Yo voy a seleccionar UTF-8 Le doy continuar Ya se ejecutó Y pues ya para comprobar Finalmente Vámonos a nuestra carpeta De mis contactos Les repito Esto solamente Si les aparecen Los acentos Como raros Si no No hay ningún problema Me voy a mi carpeta De pay Digo a mi Tabla de países Y ahí está Miren por ejemplo A mi Ya me Me están apareciendo Los Los caracteres Raros ¿No? Entonces bueno Lo traté de hacer con UTF-8 No me funcionó Entonces Me tengo que regresar Irme a Bases de datos Luego Selecciono la base de datos Y la borro Eliminar Nuevamente Ya está eliminada Entonces le digo Voy a importar datos Selecciono mi archivo Le digo Mis contactos Ahí está Ahora voy a probar Con el que les decía El ISO-88591 Que es este Para caracteres latinos Formato SQL Ahí está Está perfecto Le doy continuar Listo Dice que ya se ejecutaron Las sentencias Vamos a ver Mis contactos País Y ahí está Vean como Ya me aparece México Panamá Perú Y ya no España La ñ me aparece de España Y ya no aparecen Esos caracteres raros ¿Sale? Entonces Esas son las dos opciones Cuando vayan a importar Su base de datos Fíjense que sea UTF-8 O la de ISO-8859-1 Que corresponde A caracteres latinos Occidentales ¿Sale? Muy bien Y obviamente Que en el archivo De SQL Aquí diga Todas sus tablas Estén codificadas Con Latin1 ¿Sale? Muy bien Ahora El día de hoy Lo que vamos a hacer Es Preparar Todos los archivos Necesarios Igual Yo les voy a proporcionar Una Al final En la descripción De este video Van a encontrar Un link Hacia un archivo ZIP Donde van a encontrar Todos los recursos ¿Sale? Este Entonces Descarguense ese ZIP Y vayan Estructurando la carpeta Como lo voy a hacer A continuación ¿Sale? El día de hoy Nada más vamos a preparar La carpeta Vamos a Hacer Algunas interacciones Básicas Básicas Y ya el trabajo De operaciones De base Hacia la base De datos Lo vamos a hacer En las próximas Sesiones Esta aplicación Yo espero Terminarla en unos Incluyendo este video En unos 3-4 videos ¿Sale? Muy bien Entonces Si nos regresamos A la carpeta Del curso Bueno Aquí está La carpeta De mis contactos Que es la primera Aplicación Que estamos haciendo Ya tenemos Una carpeta De PHP Para las scripts PHP Y lo de SQL Para lo de la base De datos Ahora Vamos a crear También Una carpeta Que se llame CSS Obviamente Para guardar Las hojas De estilo En cascada Una carpeta Que se llame JS Para los archivos JavaScript ¿Qué más? Vamos a crear Una carpeta Para Las fuentes Porque vamos a utilizar Tipografías Y una carpeta Que se llame IMG Carpeta IMG Para las Imágenes ¿Sale? Y dentro De las imágenes De una vez Creamos Una carpeta Que se vayan A llamar Fotos Aquí se van a ir Guardando las fotos Del usuario Y dentro De esa carpeta Fíjense De la carpeta Zip Que les comparto En la descripción Del video Hay dos Imágenes Que dicen Amiga Amigo Y son unas caritas De unos Niños Porque cuando el usuario No suba una imagen Pues predeterminadamente Dependiendo el sexo La aplicación Le va a poner Una de estas dos imágenes ¿Sale? Muy bien En imágenes También Les compartí Por ahí Dos Como lupas Entonces Esas lupas Las pegamos aquí Que es Botón Buscar Uno Y botón Buscar Dos Ahí están Esas pequeñas lupas Las vamos a ocupar Y listo Ahora Eso es por las imágenes En la carpeta De fuentes Pues vamos a utilizar Los que ya La fuente Que me gusta mucho La de Chalet Y listo En fonts Pues ponemos Nuestros Nuestros archivos De la tipografía Y eso es todo Ahora Ahora Nos vamos A la carpeta General Y vamos a crear Nuestro archivo Que se llame Index.php Ya saben Lo pueden crear aquí Y cambiarle nada más La extensión O desde el Subline text Index.php Sale Le decimos Que sí Y Ok Estos son los archivos Con los que Estábamos trabajando Ahora Estas Me voy a ir A la documentación De php Porque también Quiero comentarles Algo Esas instrucciones Que yo les había Mencionado En el primer Videotutorial Que fue Perdón En el videotutorial Anterior Donde veíamos Los conceptos Básicos De cómo conectarnos A la base De datos Donde el primer Paso era Conectarnos Con MySQL Connect Seleccionar la base Estas Les mencioné Les mencioné Estas instrucciones Se la extensión MySQL MySQL O PDO MySQL Que ya es Un poco más Orientado a objetos Entonces nos están dando Estas dos opciones Yo quise empezar El video anterior Con estas Instrucciones De php Porque son las que Se utilizan Y en cualquier En cualquier ejemplo En internet Que se encuentre Las van A encontrar Pero también Quiero que vean Que ya La misma Documentación De php Nos está sugiriendo Que ya no las Ocupemos Entonces Como trato De darles Pues Una muy buena Calidad En estos Videotutoriales Eso es lo que Caracteriza Bextlan No son cualquier Tipo de Videotutoriales Pues Nosotros vamos a utilizar Una de estas dos Alternativas Que nos está Sugiriendo Ya en el desarrollo De nuestra aplicación La documentación De php Vamos a utilizar La Extensión MySQL L MySQL I Vamos a utilizar Todas estas Y van a ver Que no cambia mucho Pero por ejemplo El día de hoy Vamos a crear Una función Para conectarnos A la base de datos Y van a ver Que cambia Un poquito Respecto A los ejercicios Que habíamos hecho La clase anterior De cualquier forma Vamos a hacer Las comparaciones Pertinentes Cuando lleguemos A ese punto Hoy vamos a hacer eso Y vamos a estar Maquetando un poquito La aplicación ¿Sale? Muy bien Entonces Ya me voy acá Si actualizo Como ya tengo un index Ya Ya no me aparece El directorio De carpetas Y pues como el index Está vacío Pues no me aparece nada Sale Muy bien Muy bien Entonces Ahora Fíjense Lo que vamos a hacer Es vamos a abrir El index Donde anda mi carpeta Aquí Abrimos el index En el sublind Y Listo Ahora Les voy a pedir Que nos vayamos A la carpeta De php Y dentro de php Vamos a crear Varios archivos ¿Sale? Entonces El primer archivo Que vamos a crear Se va a llamar Alta Ay perdón No era carpeta Es archivo Entonces le voy a dar Insertar Nuevo archivo De texto Le cambio la extensión El primer archivo Se va a llamar Alta Guión medio Contacto Punto php Recuerden que lo que vamos a hacer Es una aplicación Que se les conoce Como aplicaciones ABC De altas A de altas B de bajas C de cambios Y consultas Entonces Todo lo vamos a atomizar En pequeños códigos Entonces Necesito que creen Donde están esos dos archivos Que estuvimos trabajando En los dos videos anteriores Otro archivo Que se llame Alta Contacto Punto php Luego Otro que se llame Baja Guión medio Contacto Php Baja Guión medio Contacto Punto php Otro que se llame Home Entonces Otro que se llame Home Punto php Otro que se llame Otro se va a llamar Dejenme ver Cómo se va a llamar Otro se va a llamar Ya tenemos el de alta Ya tenemos el de baja Contacto Ah El de home Vamos El siguiente Que se llame Conexión punto php Conexión punto php Y El otro Conexión Ok El otro se va a llamar Cambio Contacto Cambio O cambios No estoy seguro A ver Déjenme lo checo Rápido Ok Es cambios Contacto Entonces Vamos a cambiarle Aquí el nombre Se va a llamar Cambios Guión medio Contacto Punto php Y finalmente El último Se va a llamar Consultas Consultas Guión medio Contacto Punto php ¿Sale? Entonces fíjense Tenemos El El de Que va a dar De alta datos El que va a dar De baja datos El que los va a cambiar Y el que los va a consultar O a buscar Esos son los cuatro archivos Más el de conexión Y el de home ¿Sale? Entonces creamos seis archivos Ahorita Home Consultas Conexión Cambios Baja Y alta Entonces creen esos seis archivos En su carpeta De php Y abranlos ¿Sale? Vean Simplemente los arrastran Como yo Y listo Ahora Regresémonos a la carpeta A la distribución De las carpetas Y vámonos a El archivo Index.php Y pues vamos a empezar A trabajar con El archivo De index ¿No? Entonces Este Pues estructura HTML Le decimos Eh Su doctype Doctype HTML Luego El Le digo Lenguaje Igual a Español El título Fíjense El título Lo vamos a dejar Ahí un poquito Pendiente Meta Le decimos Charset Igual a UTF 8 El título Vamos a dejarlo Un poquito Vacío Ahí Y luego Este Vamos a hacerle El enlace A la hoja De estilos En cascadas Href Va a ser igual A css Diagonal Y el archivo Se va a llamar Mis Guión Medio Contactos Punto Css Sale Mis Contactos Y un Bajo Css Luego Vamos a Mandar a Llamar El script Que no sé Si vamos a utilizar Scripts De Validaciones Javascript Pero bueno De cualquier Manera Creamos Una Carpeta Y vamos a crear Aquí Vamos a darle El source Que sea Entre la carpeta JS Y el archivo Se va a llamar Igual Mis Guión Medio Contactos Punto JS Sale Que más va a tener Esta aplicación Pues en la cabecera Es todo Vámonos a la parte Del cuerpo Y en el cuerpo Fíjense Primero Vamos a tener Un section Section Que va a tener Un id Que se va a llamar Contenido Entonces Esto es lo cool De Sublime text Yo le digo Section Que es La Etiqueta HTML Luego le digo Va a ser un id Con el gatito Le digo el nombre Del id Control barra O command barra Si están en mac Y vean Me genera La estructura Dentro Le voy a decir Que voy a tener Un nav Y este nav A su vez Va a tener Una lista Desordenada Y cada ul Va a tener Obviamente Su li Y dentro del li Va a haber Un enlace Este enlace Va a tener Una clase Que se va a llamar Cambio Que al rato En los estilos La definimos Y Aquí Pues ya Podemos empezar A Este pequeño Menú Va a tener Cinco opciones Una Dos Tres Cuatro Y cinco Sale Ahora Aquí El primero Va a redireccionar Pues a index.php Y aquí Y aquí Le ponemos De nombre Home Luego El siguiente Va a redireccionar A php Pero Le va a mandar Variables Le va a mandar Una variable Que se va a llamar Op Y que va a ser Igual a Alta Y con eso Va a cargar Cierto contenido Pues el formulario Para dar de alta A un usuario ¿Sale? Va Nuestra aplicación Va a funcionar Todo desde el index Y pues dependiendo De las variables Que le mandemos Por la url Es decir Por el método Get Si tienen dudas En esto del método Get y post Por ahí del video Dos y tres De php Hablo mucho Sobre estos métodos De envío Este Y entonces Así es como Vamos a poder cambiar Entre las opciones De la aplicación Y aquí le decimos Alta De Contacto Luego El siguiente Sería Con la variable El símbolo De interrogación Recuerden que Indica que después De la url Vienen Variables Como no le estoy Indicando el nombre Del archivo De la url Sabe que se va A procesar A sí mismo Y que aparte Le voy a mandar La variable Que le estoy Indicando En este caso Op Op De opción ¿Sale? Es como una Abbreviación De opción Baja Y luego Pues aquí Esta opción Del menú Se va a llamar Baja De Contacto Luego la siguiente opción Va a ser Op Igual a Cambios Y que diga Cambios De Contacto Y finalmente La última Va a ser Op Igual a Consultas Consultas Y va El texto Que diga Consultas De Contacto Sale Aquí le voy a dar El word graph View Word graph Ahí está Recuerden Son una sola línea De código La 16 Y la 17 Ahí está Podemos ver Que es una sola línea De código Sale Muy bien Y Fíjense Después de este nav Antes de que cierre El section Contenido Vamos a tener Otro section Con el id Que se llame Principal Y listo Ahora fíjense Dentro Bueno Si guardamos Y nos vamos Al navegador Y actualizamos Nuestro navegador Ahí está Actualizamos Y vean Pues ahí está El menú Es todo lo que se ve Porque el section Principal Está vacío Ahora Vamos a empezar A darle Contenido Fíjense Lo primero que les voy a pedir Es Bueno Por aquí yo tenía abierto El archivo De operaciones básicas Que hicimos En el video tutorial anterior Lo voy a cerrar Y el de La prueba La conexión A la base de datos Sale Eso ya lo cerré Fíjense En home Solamente Por este video tutorial Más adelante Ya iremos Trabajando En los estilos Pero aquí nada más En el archivo de home Quiero que esté escrita La palabra home Así sin ninguna etiqueta Ni nada En el archivo de alta Pues igual Que diga alta Luego Ay no perdón Esta es conexión No 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 Conexión no le haga nada Todavía En alta Fíjense bien Que archivo Están abriendo No se vayan a confundir Como yo En alta Que diga alta En baja Pues que diga La palabra baja Y en cambios Que diga La palabra cambios Y van cerrando Los archivos Para que no tengan Dantes archivos Ahí abiertos Y en consultas Pues que diga Consultas Guardamos Y listo Ahora El archivo de conexión Se queda ahí vacío Fíjense Nos vamos a ir Hasta arriba Del archivo Y vamos a abrir Etiquetas Antes del dock type Etiqueta PHP Y cerramos La etiqueta PHP Y le vamos a decir Lo siguiente Vamos a abrir Un switch Primero Recuerden que Los enlaces Están mandando Una variable Por get Que se llama op Entonces vamos a guardar Esa variable op En una variable De PHP Que se va a llamar Igual op Va a ser igual A lo que viene Por el método get En una variable Que se llama op Y luego Esa variable La voy a evaluar En un condicional Switch En un condicional Switch Ahí está Y vean que cool Es sublime text Que me pone Pues la forma En como se debe De evaluar El switch Dentro del switch Pues obviamente Necesita Evaluar una variable Entonces Aquí va a ir Op Que es la variable Que quiero evaluar Y entonces Caso 1 Cuando op Valga Alta Que vean que es La primera opción Del menú Aquí alta Que le voy a decir Ok Cuando valga Alta En minúsculas El código Que vas a ejecutar Es el siguiente Vas a declarar Una variable Que se va a llamar Contenido Y contenido Va a ser igual A la ruta Del archivo Que se llama Alta contacto Entonces fíjense Estoy en el index Para llegar a ese archivo Tengo que entrar a la carpeta PHP Diagonal Y el archivo Se llama Alta Guión Medio Contacto Punto PHP ¿Vale? Y Fíjense Ese Aquí en el Section ID Principal Lo que voy a hacer Es incluir Ese archivo Pero recuerden Que ese archivo Ya está En una variable Entonces En el include Va a ir Vamos a hacer Un include A la variable Entonces fíjense Aquí le digo PHP Espacio Include No recuerdo Creo que ya habíamos Utilizado include Que sirve para incluir El código De un archivo Y aquí dentro Del include Entre comillas Tenemos que decirle Este La ruta del archivo Que queremos incluir Pero en este caso No vamos a incluir Ningún archivo Porque la ruta Ya está En la variable Contenido ¿Sale? Y entonces Cuando el usuario Pulse alta La variable OP Va a decir Ah ok Alta Entonces Aquí está Contenido Y contenido Va a ser igual A la ruta PHP Diagonal Alta Contacto Punto PHP Cuando llegue Aquí Se carga Pues el Archivo Que dice Alta Contacto Que ahorita Le pusimos La palabra Alta Y fíjense También vamos a Crear En el Case En el Case También vamos a Crear Una variable Que se llame Título Y que sea Igual A Pues un Título Adecuado A esta Página De alta De contacto Estos van a decirle Alta De Contactos Guardo Y ya Está el Break Y esa Variable La vamos a Mandar Imprimir Pues en la Entre las Etiquetas De título Entre las Etiquetas De título Que abren Títulos Que cierran Abro y cierro Etiqueta PHP Y mando Un eco A La Variable De PHP Que se llama Título Entonces fíjense Voy a guardar Actualizo Y bueno Me manda Warnings Sale Porque Bueno Aquí porque dice Que no existe Hay archivos Pero fíjense Le doy Alta Y miren Le di Alta Aquí está Le estoy Mandando Por el Método Get Por la URL Le estoy Mandando La variable OP Con el Valor De alta Y quiero Que vean Que se Cargó El archivo Recuerden Que les pedí Que al Archivo Lo voy a Volver a Abrir Ahí está PHP Al archivo Alta Contacto Ahorita nada más Le pusiéramos La palabra Alta Ahí está Entonces Está cargando En el Section Principal Ese Archivo Pero a Través De PHP Sale Y vean Que el Título Antes el Título No tenía Nada Miren Ahí están Los Warnings Cuando le doy Clic a Alta Dice Alta De Contactos ¿Por qué? Porque También Aquí le Dijimos Vas a declarar Una variable Que se llama Título Y que tenga Este contenido Y la variable Título La estamos Imprimiendo Entre las etiquetas De title ¿Sale? Por eso Es que Pasa esto ¿Sí? Ahora Vamos a terminar El El archivo Los casos Del archivo Entonces Va a ser algo Como muy similar Por lo cual Voy a copiar Recuerden que son Cuatro operaciones Básicas Entonces Una opción Por cada uno Ya tengo Una Dos Para baja Tres Para cambios Y cuatro Para consultas Y el default Lo dejamos Porque vean Que en el default Cuando pulse El usuario Home Se va a ir A index Entonces Ahí no hay Ninguna opción Como la variable OP no va a tomar Ningún valor Entonces se va a ir Al default Entonces el default También nos va a servir Entonces fíjense Ya que hayan copiado Cuatro veces Alta Nada más Le vamos cambiando Ahora cuando la variable OP valga baja Pues la ruta va a ser PHP Diagonal Baja Guión medio Contacto Y en lugar de que el título Diga alta contacto Pues que diga Baja de contacto Baja Y en singular Porque es alta de contacto Porque nada más Vamos a hacer Modificaciones a un Contacto A la vez Ahí está Baja de contacto Luego la tercera opción Sería Cambios Cuando la variable OP Valga cambios Entonces Le decimos Que cargue el archivo Que se llama Cambios Guión medio Contacto Punto php Y que en lugar de que diga El título alta de contactos Que diga Cambios A Contacto Y finalmente La última opción Sería cuando la variable Valga La palabra Consultas Entonces El título Que diga Consultas A contacto Y el archivo Sería PHP Diagonal Consultas Guión medio Contacto Punto php Y que va a pasar Cuando el usuario Meta otra cosa Distinta A esas cuatro opciones En la variable OP Pues le decimos Que la variable Contenido Sea igual a PHP Diagonal Home Punto php Y que la variable Título Sea igual A Mis Contactos Que es esta aplicación Que estamos haciendo Versión 1 B1 Sale Porque después De esta pequeña Versión Pues a lo mejor Seguimos trabajando Y modificando Mejorando esta aplicación Y entonces ya la volvemos En versión 2 3 Sale Entonces vamos a dejarla En mis contactos Versión 1 Sale Muy bien Entonces ya con esto Guardo Ahora La variable Título Como primero evalúa El switch La variable El valor de la variable Entonces aquí Título Y el contenido Van a estar cambiando Cada vez Dependiendo Dependiendo del click Que yo le de al menú Entonces fíjense Nos vamos acá Actualizamos Me dice que tengo Un error En la línea 28 Me faltó Cerrar algo O un break A ver Vamos a ver Línea 28 Ah claro Fíjense Se me olvidó El punto y coma Antes del break De la línea del break Ahí está Guardo Me voy Fíjense Acá borré Es decir Me regresé A la A la ruta original Localhost Diagonal Curso PHP Diagonal Mis contactos Sin nada Ahí está Fíjense Dice un define index Esto no es un error Dice Es una noticia Que nos dice Oye Hay algo Indefinido Hay una variable Que no ha sido definida Solamente te aviso O sea No es un error Pero sí Pero hay algo Ahora fíjense En automático Vean como Aquí ya cargó Home ¿Por qué? Vean que en la url No hay nada Que diga OP igual a algo Porque todavía no le mando Las variables Digamos Este es como Cuando el usuario Entre por primera vez A nuestra aplicación Lo que está cargando aquí Es lo que está cargando En la opción Default del switch Porque fíjense Le estoy diciendo El switch Evalúa la variable OP Pero como no le estoy Mandando a ninguno De estos cuatro valores Entonces se va a ir Al default ¿Y qué le dijimos En la opción Default? Carga El archivo Home.php Y que la barra de título Diga Mis contactos Versión 1 Y es lo que pasa Y es lo que pasa Miren Ya si yo le mando Algo aquí Baja Entonces miren Ahí está Baja Y desapareció Desapareció ese mensaje Ese mensaje aparece Porque la primera vez Que cargamos la aplicación La variable op No tiene ningún valor No tiene ningún valor En la etiqueta de código php Le decimos Error Guión bajo Reporting Ahí está Error reporting Y entre los paréntesis De error reporting Sin comillas Le vamos a decir E Guión bajo All Es decir Quiero que me mandes Todos los mensajes De errores Todos los mensajes De errores Pero no quiero Ahorita En teclados latinoamericanos Este triangulito Este triangulito Sale pulsando La tecla Al gr Y la llave De apertura Dos veces Sale Al gr Dos veces Y miren Salen dos triangulitos Solamente necesitamos uno Sale Entonces Lo que le estoy diciendo aquí Es Ok En el reporteo de errores Tráeme todos los Todos los que sean errores Si me los vas a decir Pero Excluye Las noticias Los notis Sale Entonces fíjense Cuando yo agrego Esa línea de código Hasta arriba De mi index Cuando yo cargo Por primera vez Bien Ahí no está definida La variable Voy a cargar Y como ya tienes Esa indicación Del reporteo de errores Ya no me carga Ese mensaje de error Sale Y eso bueno Para que ahí Su aplicación No tenga Noticias O warnings O alertas A la hora Que carga Por primera vez Entonces miren Ya puedo pasar De un archivo De alta Baja Cambios Consultas Ahí Miren Esa O Está mayúscula La de cambios En el menú Vamos a modificarla Y entonces vean Como estoy cargando Un archivo Diferente Dependiendo Del valor Que obtenga Este Dependiendo De la opción Que yo seleccione Aquí en el menú Pues es La opción Que valida Acá En los casos Del switch Y es el archivo Que php Que carga Sale Y todo lo estamos Trabajando a través Del index Jamás nos vamos A ir del index Si Entonces Ya aquí Podemos cargar El home O podemos cargar Alta O baja De contactos O cambios O consultas Entonces A lo largo De estos siguientes Video tutoriales Vamos a ir desarrollando Cada uno De estos módulos Como dar de alta Un usuario Como darlo De baja Como cambiarlo Como Como cambiar Algunos de sus datos Como consultar Hacer distintas Consultas Sale Que es lo mismo Que haríamos aquí A través de la interfaz Del php Myadmin Pero pues cuando Ustedes vayan a hacer Una aplicación Para algún cliente Pues no les van a decir Utilice el php Myadmin Porque también En lo personal Es demasiado caótico El php Myadmin A mi no me gusta Tiene muchas opciones Muchos botones No es nada usable Es muy fácil Perderse Sale Entonces Los ejercicios Que hicimos La clase pasada Con código De ver las instrucciones Básicas Pues ahora Las vamos a empezar A desarrollar Poco a poco A través De interfaces De usuario Sale Entonces Pues ya nada más Para terminar Este videotutorial Vamos a darle Estilos Pues a los pocos Elementos Que tenemos En nuestra interfaz Gráfica Lo que yo quiero Es que por ejemplo En el siguiente Videotutorial Lo que haríamos Es empezar Con el primer Módulo de opciones Que es Como dar de alto Un contacto Entonces vamos a empezar Desde maquetando El html El formulario Luego las validaciones Y luego El funcionamiento Ya este Del lado De php Si Muy bien Entonces Pues vamos a maquetar Un poco Vámonos A la carpeta Del proyecto Vámonos A css Y recuerden El archivo Se llama Ya lo incluimos Dentro Del index Ay ¿Por qué creo carpetas Cuando debo de crear Un archivo De texto? Ok Aquí está Un archivo De texto normal O lo pueden hacer Desde el sublime text El archivo Se va a llamar Mis Guión medio Contactos Punto css Entonces ya Una vez que lo tengo Guardado Le digo Ábrelo En el sublime El archivo De conexión Lo vamos a dejar ahí Hoy no lo vamos a utilizar Ya no lo vamos a utilizar Pero bueno Ahí se va a quedar Ya la próxima sesión Que tengamos que Empezar a interactuar Con la base de datos Si que lo vamos a usar Muy bien Y entonces Primero vamos a darle Igual La maquetación La vamos a ir haciendo Conforme vayamos Necesitando los elementos Ahorita Vamos a darle A todos los elementos Borde cero Y solamente Margen cero Siempre acostumbra Darle borde Relleno y margen Pero esta vez El relleno no Porque El relleno Si necesitamos Las opciones Predeterminadas De cada opción Luego El arroba Fontface Para incluir La familia Chalet El arroba Fontface Y ya saben Necesitamos El nombre De la familia De fuentes Que es Chalet La ponemos Entre comillas Porque no es Una fuente segura Chalet Chalet Con c mayúscula Porque así Está definida La tipografía Y luego Necesitamos Su source Y La url Del source Es la siguiente Tengo que entrar A punto punto Para subir un nivel Desde donde están Los estilos Luego la carpeta Fonts Esto ya lo he explicado Si han seguido Mis video tutoriales De html5 Ya saben a lo que me refiero Y si no Les recomiendo Que los vean Para que aprendan A maquetar Y hacer páginas Con html5 Y después Con esto Que ya han Visto De php Hacer las dinámicas Con php Ahí está Necesitamos una etiqueta Source más Con su Función url Y su función Format Format Ahora Esto Para que se vean En los cuatro navegadores Necesitamos Esta función Url Y format Cuatro veces más Ahí está Una Dos Separadas por coma La última ya va Con punto y coma Porque todas estas cuatro líneas Es como si fueran una sola Ahora vamos a darle La url Es punto punto Diagonal La carpeta se llama Fonts Diagonal El archivo se llama Chalet Punto EOT Símbolo de interrogación Gatito Y efix Para navegadores Viejos Y el formato Aquí sería Un Embeved En V Death Con doble D Guión medio Open Type Luego El siguiente Url Sería Sería Punto Punto Diagonal Fonts Diagonal Chalet Punto Uof El formato Es Wof Luego el siguiente Ya voy a copiar Porque ya me Para que sea más rápido esto El siguiente formato Es punto punto Fonts Chalet Punto TTF Y acá le decimos TrueType Que es el formato True Type Y la última Url Sería para el formato SVG Y le decimos Gatito Y el nombre de la fuente Otra vez Chalet Y en formato Le decimos SVG Ya tenemos la definición De la fuente Ahora vamos a ver Recuerden La forma de ordenar Esto siempre lo comento Incluso hay un El video tutorial Número 2 De CSS De HTML5 Ahí doy Nueve reglas Con las que yo trabajo Para maquetar Pero estas nueve reglas Las voy a simplificar Ahorita rápido En tres Primero definimos Estilos para etiquetas HTML Luego para ID Y luego para clases De forma alfabética Tanto Como aparecen En la hoja de estilos Como los atributos Dentro Esto lo comento más Les repito En el curso de HTML5 Les recomiendo Que también lo vean Entonces Por ejemplo Vamos a darle Estilos al cuerpo Al cuerpo de la página Dije cuerpo Al cuerpo de la página Y le vamos a dar Un background Blanco Que puede ser FFF O white Simplemente la palabra White Yo lo voy a hacer Hexadecimal Luego Le vamos a decir Que el color De la tipografía Va a ser Un negro 21-21-21 Luego Le voy a decir Que va a ser Una familia De fuentes Pues ya tenemos La fuente Chalet Si no Llegar a encontrar Por algún error La chalet Pues vamos a decirle Que sea una helvética O una verdana ¿Por qué helvética Y verdana No las escribo Entre comillas? Porque son fuentes seguras Una fuente segura Una fuente segura Es una fuente Que está instalada En cualquier sistema operativo El tamaño de fuente Pues el predeterminado Que son 16 pixeles El cuerpo Siempre debe tener Un tamaño de fuente Vean que los atributos Los estoy poniendo En forma ordenada ¿Qué más? Vamos a maquetar De momento aquí Tenemos enlaces Entonces los enlaces Son las etiquetas A Si las voy a Las estoy definiendo Antes del cuerpo Les dije que El orden es alfabético Vamos a darle A los estilos Un color Que sea Naranja F60 Y también Vamos a darle Un text decoration No one Para quitarles Esas líneas Que siempre tienen Los enlaces Y también vamos a manejar El pseudo elemento Over O sea cuando Estamos sobre los Sobre los enlaces Le vamos a decir Que el color Sea un poquito Distinto Un azul Con el siguiente Código 7BB FD5 Sale ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más tenemos? Pues realmente No tenemos mucho Ah claro El nav Vamos a maquetar El nav Fíjense Bueno guardamos Y nos vamos al navegador Para ir viendo Los cambios Ahí está Ya se ve la tipografía Chalet Los cambios De los enlaces Y este Y si Pues básicamente Ah bueno Y el Los cambios Que le hicimos Al Al cuerpo ¿No? Al body Ahora Vamos a maquetar También Las UL Que es la lista Que es la lista de Del menú La UL Vamos a decirle Que List style No one Para quitarles Esas Esas viñetas Que tienen Predeterminadas mentes Miren guardo Guardamos Donde anda Mi navegador Guardo Actualizo Y ya desaparecieron Esas viñetas Con list style No one ¿Qué más Vamos a decirle? Ok Si Tenemos un ID Que se llama Contenido Que es el que contiene En el index Miren En el index Esta Section principal Y el nav Dentro de un section Que se llama Contenido Entonces vamos a darle Estilos A ese A ese ID Como es un ID Va abajo De todas las etiquetas ID Contenido Y ID Contenido Va a tener Un color Color de fuente 21 21 21 Bueno pero es redundante Porque el body Ya lo tiene Entonces no Simplemente vamos a decirle Que Vamos a decirle Que Este El margen Va A estar 0 Arriba Y abajo Y automático A los lados Para que se centre Y Y Y el texto Y que su contenido Se centre ¿No? Text align Center Solamente eso Guardo Si me voy para acá Actualizo y ahí está, ya está centrado el contenido ahora pues vamos a darle estilos al nav y a la etiqueta, perdón a la etiqueta nav y al id principal que esos elementos pues también son importantes dentro de la maquetación que son los elementos que están dentro de contenido entonces como nav es una etiqueta y alfabéticamente estaría entre la b de body y la u de ul aquí está nav, pero coma también estos estilos van a ser para el id que tiene principal entonces aquí los vamos a maquetar para que convivan en el mismo espacio ahora algo muy importante voy a agregar esto que se llama box sizing generalmente cuando nosotros trabajamos con padding y margin el padding y el margin siempre se le suma al width de un elemento esta es una nueva etiqueta de cc3 que box sizing con el atributo border box lo que hace es que en automático el margin y el padding se le va a incluir al width ya general es decir, antes por ejemplo si mi width del id principal era de 500 pixeles y luego yo le daba un borde a ambos lados de 10 pixeles le estoy dando perdón, un padding de 10 pixeles 10 pixeles del lado derecho y 10 pixeles del lado izquierdo serían 20 pixeles y si luego le estaba dando un margen de 50 pixeles a ambos lados entonces 50 pixeles de un lado y 50 pixeles del otro serían 100 pixeles entonces ya el total del ancho pues sería el ancho que le definimos que eran 500 más 20 más 100 ya en lugar de ser un contenedor de 500 pixeles se convertía en un contenedor de 620 pixeles entonces lo que le decimos con box sizing es que los márgenes y los rellenos van a estar dentro de la definición del ancho ¿sale? esto también lo explico un poco más a detalle en los cursos de HTML5 y cc3 ahora como todavía no es una recomendación un estilo válido en todos los navegadores hay que ponerle los prefijos entonces aquí le voy a poner guión medio MS para Microsoft aunque no estoy seguro si maneje box sizing guión medio MOS guión medio para Firefox guión medio O para Opera y guión medio WebKit para Chrome y Safari y la etiqueta normalita ¿sale? luego le voy a decir display inline block para que se alineen los dos y le voy a decir que el tamaño de fuente sea un M como el elemento padre de estos dos es el cuerpo y al cuerpo le definí el font size como 16 pixeles un M es equivalente a 16 pixeles de igual forma eso lo explico en los cursos de HTML5 aquí no me voy a detener mucho le voy a dar un margen a los cuatro lados de .25M voy a alinear el texto a la izquierda text align left y luego le voy a dar un ancho del 100% total quiero que el nav tenga el 20% el otro 80% se lo voy a dar al principal pero recuerden estos estilos se los estoy dando a ambos y vertical align top vertical align top para que se suba todo el contenido entonces guardo actualizo si me voy al navegador ahí está están ocupando el 20% y este también 20% pero más abajo al ID principal le voy a cambiar el ancho porque quiero que ocupe más ancho el ID principal pero como estos estilos los estaba ocupando para ambos pues por eso los definí igual para no hacer una definición doble ya nada más hago la definición del elemento que si cambia entonces recuerden ¿por qué me fui hasta atrás? porque principal es un ID entonces los estilos de los IDs van después de las etiquetas de la definición de estilos para las etiquetas HTML nav si es una etiqueta HTML por eso va arriba y ahí está principal lo único que le voy a decir es que no tenga borde ah no pero eso ya lo tiene porque a todos los elementos le pusimos border 0 entonces nada más que el ancho sea de el 75% para que 75 más 25 de el nav ahí son los 95% y dejamos un 5% de margen para las cuestiones de márgenes y rellenos de la página en general y bueno recuerden que también hicimos una clase que se llama cambio vean que aquí los enlaces tienen una clase que se llama cambio esa clase que se llama cambio la vamos a definir recuerden primero etiquetas luego IDs y entonces hasta el final las clases que están definidas por un punto en CSS y le voy a decir hazme una transición una transición una transición transición de todos los elementos del CSS que dure 2.5 segundos y que sea con un efecto easy out ahora como esta es una instrucción CS3 que todavía no está bien estandarizada pues tengo que copiarla 5 veces y ponerle su prefijo para Microsoft Internet Explorer que creo que no tiene transiciones ni siquiera la versión 9 no sé si la 10 ya la tenga luego para Mozilla luego para Opera y finalmente para WebKit que es el motor de Chrome y de Safari y la instrucción solita entonces vean eso va a ser una transición de 2.5 segundos cada que pasemos el mouse entre los enlaces recuerden que los ahí vean ahí está ya está el 20% ocupa el 20% y este ocupa un 75% miren como nos damos cuenta que ocupa el 75% porque si a principal por ejemplo le ponemos un color de fondo para verlo vamos a ponerle un red miren ahí está este es el 75% de la pantalla y este es el 20% que ocupa nuestro menú y vean que si me posiciona ahí está la transición dura 2.5 segundos de que cambie de un color a otro los enlaces porque los enlaces tienen la clase cambio y la clase cambio pues simplemente es una clase de transición CSS sale bueno este color rojo nada más se lo puse para que vean que ocupa el espacio pero no lo vamos a necesitar sale entonces vean como vamos a empezar a ya aplicar varias cosas aquí o sea no nada más es puro PHP sino también vamos a empezar a ver un poquito de hojas de estilos de encascada de HTML de CSS de CSS3 entonces por este video tutorial es todo lo que hicimos el día de hoy prácticamente es preparar el directorio de carpetas ver como va a estar trabajando este funcionamiento hacer el index con digamos el menú principal y como va a ir cargando las opciones y ya para el siguiente video tutorial les repito la primera opción que vamos a trabajar es el módulo de altas entonces vamos a empezar a hacer el formulario que va a coincidir con los datos de la base de datos una vez que tengamos el formulario hacemos validaciones lo maquetamos y posteriormente hasta el final le vamos a dar el funcionamiento con PHP y así yo creo que me voy a echar por cada una de estas cuatro operaciones pues un video tutorial entonces en cuatro video tutoriales más tendríamos una aplicación ya con interfaz de usuario que interactúe con bases de datos sale pues hasta aquí el video tutorial del día de hoy espero les haya gustado mucho y ya saben si les gusta recomiéndenos con sus contactos corran la voz del proyecto Vexclan denos like en Facebook en Twitter este recomiéndenos por favor yo sé que a veces sale un poquito de publicidad en los video tutoriales pero chútensela o denle click porque eso ayuda a mantener el canal en YouTube yo sé que es un poquito fastidiosa la publicidad pero bueno este apóyenos en ese aspecto denle el me gusta en el video y pues nada más que agradecerles y perdón por la demora ahora si me tardé un poquito en sacar los video tutoriales pero los video tutoriales van a seguir saliendo así en 15 días en 3 semanas no sé cuándo salga el próximo espero que en 15 días ya este tener la la consecución de estos cursos por ahí también vamos a empezar uno de JavaScript y jQuery entonces se vienen muchas cosas estoy preparando una versión 2 para Vexlan donde va a haber nuevas secciones en el sitio entonces estoy trabajando mucho en esto por eso a veces me tardo un poquito en sacar video tutoriales pero bueno les agradezco soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha ya hable mucho se quedan en Vexlan.com lugar de bits vectores y pixeles hasta siempre